Evidentemente acá hay que hacer toda una narrativa histórica, porque los años que ya lleva de vigencia esta feria, que comenzó muy humilde, pero que cada vez se afianza más, y hoy realmente es todo un hito dentro del campo cultural formoseño, regional, nacional e internacional, nos muestra la clara de que esta feria era necesaria y que evidentemente fue permitiendo a los que ya escribíamos de que nuestras obras se expongan al público, a la crítica, y que nuevos autores vayan integrándose a este maravilloso campo de la escritura. Bueno, una vez más acá en la Feria del Libro Formosa, un hermoso encuentro cultural, literario, industrial también, porque el libro es una industria, una industria cultural. Así que contento de haber sido invitado. Voy a presentar, a volver a traer dos libros míos que no estuvieron en las ferias anteriores, Juan y Eva y el Bombardeo, y voy a dar una charla sobre la novela histórica, sobre cómo escribir una novela histórica. Así que esos son mis planes, y por sobre todo disfrutar de nuevo esta querida provincia formoseña. Y es nuestro segundo año, la propuesta es infantil, acá, y tenemos la Feria General también, así que estamos teniendo ofertas, como verán, de 3 por 100, 3 por 200, todo para infantiles. ¿Los niños conocen la temática? ¿Preguntan por ciertos libros, autores? Sí, 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 conocen, conocen, y con la grata sorpresa nos encontramos de que son muy buenos lectores. Así que tenemos, en Formosa tenemos chicos muy buenos lectores.